En Euskadi, como en el resto del mundo, cada vez hay más divorcios. Por eso es admirable que parejas como Rosamari y Santi sigan tan compenetrados después de 30 años casados. Bien, dígame, Santi, ¿qué es lo que le pasa? Pues que le duele la cadera, lo que viene siendo por esta parte de aquí. Ya. ¿Y cuándo nota ese dolor, Santi? Esto le pasa por las mañanas cuando se levanta y a veces también cuando llueve. Oye, al hacer este gesto, le coge como un pinzamiento aquí en la ciática. ¿Y hace mucho que nota ese dolor? Pues desde San Roques digo yo que cogería mala postura en la cama. Oiga, señora, ¿a su marido le pasa algo? Pues no le estoy diciendo. La cadera, que le duele. Jesús, menudo médico, que le hablas y no te oye. Ya, pero ¿por qué no habla? Este, pues porque es un sin sangre y un chocholo. Le tengo que acompañar a todas partes. 30 años hace que estoy bregando con él. ¡Qué menuda cruz que me ha caído! Y desde que se prejubiló, mucho peor. Oye, andas por la casa y siempre está en el medio. Siempre estorbando. Ahí, parado, como un pasmarote. Ay, tu móvil. Estás para acá. Sí. No, no, no. No soy el titular. Soy su mujer. ¿Qué quiere? No, no, no le interesa. No, porque él habla más por las tardes. Sí, sí, sí. Está muy contento con su compañía. ¡Hala! ¡Aur! Bueno, pues creo que se trata de un simple tirón, así que se va a tomar esto. ¡Uy! No, 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 no. Esto no le viene nada bien. Ah, y lo que le arregla el dolor son estas pastillas. Denle una receta de esto. Ya, 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 señora. Pero es que... Ni es que ni esca. Y hágame dos recetas, porque uno no puede estar viniendo al ambulatorio todo el rato. Doctora Virre, acuda a la sala de restricciones, por favor. El doctor no puede ir a ningún lado porque está ocupado. Y no moleste más, por favor. ¡Hala! Pero haga la receta, hombre de Dios. Y cierre esa boca, que parece un pasmarote. ¡Jesús, qué cruz! Todos los hombres son iguales. ¡Qué chocholos!